Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un furioso monólogo, Rosario Murillo, la vocera del régimen nicaragüense, desató una diatriba incendiaria contra las protestas en Venezuela, calificándolas de teatro callejero, orquestado por opositores respaldados, según ella, por Estados Unidos. Murillo no escatimó en insultos hacia la oposición venezolana que denuncia un presunto fraude electoral, en unas elecciones donde Nicolás Maduro se alzó con un ajustado 51.2% de los votos, según el árbitro electoral. Las protestas en Venezuela han dejado un saldo lamentable de cuatro personas muertas y al menos 46 detenidas, una situación que Murillo describió como una muestra de condición humana que odia, y contraria a lo que ella considera la humanidad. Con un tono visiblemente molesto, Murillo también cargó contra la oposición nicaragüense por solidarizarse con las denuncias de fraude en Venezuela, acusándolos de promover miseria, destrucción, muerte y dolor. Las críticas de Murillo no solo apuntaron a los manifestantes y líderes opositores, sino que también incluyeron una feroz condena hacia aquellos que, según ella, son muertos enterrados por su propio odio, y deambulan como zombies, vergonzosos esperpentos. Estas palabras reflejan la postura intransigente del régimen sandinista frente a las críticas externas, equiparando las protestas en Venezuela con lo que consideran injerencia en asuntos internos cuando se habla de la crisis en Nicaragua. La retórica incendiaria de Murillo deja entrever la polarización y la dureza del régimen hacia cualquier manifestación de disidencia, tanto dentro como fuera de sus fronteras, en un contexto regional tenso y marcado por acusaciones de fraude electoral y represión. Y hemos escuchado a nuestro comandante Daniel Lacerro el recorrido de lo que está sucediendo en nuestra hermana Venezuela. Y hemos sido categóricos en condenar a los farsantes que se unen para despotricar contra los pueblos, condenar a los payasos que se unen para destruir a nuestros pueblos. Hemos sido enfáticos en condenar el odio porque hemos padecido el odio. Es una película, una ficción, porque no tienen ningún poder, son ficción, pero una ficción malvada. Y eso es lo que vemos, destrucción, saqueo. Y sobre todo se ensañan en la gente humilde y se ensañan en los símbolos de redención, de liberación de los pueblos. Pero sabemos que los siniestros no tienen ningún asidero porque los pueblos queremos paz, queremos trabajar tranquilos, queremos prosperar y vivir nuestro orgullo. En un escalofriante acto de represión, la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes, PECIN, ha denunciado la desaparición de la valiente periodista Fabiola III en Nicaragua. Este incidente no es un hecho aislado, sino parte de una siniestra ola de persecución que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado contra los periodistas independientes y extrabajadores de medios libres que, a pesar de los peligros, se mantienen firmes en el país. Desde el fatídico año de 2018, cuando comenzó la represión sistemática contra reporteros independientes, Nicaragua se ha convertido en un terreno hostil para la prensa. En las semanas previas a la celebración oficialista de la Revolución de 1979, el 19 de julio, se han reportado asedios, allanamientos e incluso destierros de periodistas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha expresado su profunda preocupación por esta intensificación de la represión, en un comunicado emitido el 23 de julio. La CIDH ha revelado cifras alarmantes. En el primer semestre de 2024, al menos 26 periodistas han tenido que abandonar Nicaragua por motivos de seguridad. Esta escalofriante cifra se suma a un total aproximado de 263 periodistas nicaragüenses exiliados desde 2018. Es evidente que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo han declarado una guerra sin cuartel contra todos aquellos periodistas que se atreven a mostrar al mundo la cruda realidad de lo que sucede en Nicaragua. Una verdad que el régimen se empeña en ocultar. La desaparición de Fabiola III es un triste recordatorio de la brutalidad con la que el régimen reprime a la prensa y del clima de terror que prevalece en el país. El mundo no puede seguir ignorando estos actos despiadados y es imperativo que la comunidad internacional tome medidas urgentes para proteger a los valientes periodistas que luchan por la libertad de expresión en Nicaragua. La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes, PECIN, ha denunciado la desaparición de la periodista Fabiola III en Nicaragua. Esta agresión forma parte de una reciente ola de persecución contra los periodistas y ex trabajadores de medios independientes que permanecen dentro del país a pesar de la persecución generalizada y sistemática contra reporteros independientes desde 2018. En las semanas previas a la celebración oficialista de la revolución de 1979, el 19 de julio, se reportaron asedios, allanamientos y hasta destierros de hombres y mujeres de prensa. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la intensificación de acciones represivas contra periodistas. En un comunicado este 23 de julio, la CIDH reporta que en el primer semestre de 2024, al menos 26 periodistas han abandonado Nicaragua por motivos de seguridad. Esta cifra se suma a un total aproximado de 263 periodistas nicaragüenses exiliados desde 2018. Como si nada hubiese pasado, la alcaldesa sandinista de Managua, Reina Rueda, estuvo en primera fila durante la bajada de Minguito, dejando en evidencia la imposición de la dictadura en las festividades religiosas, en un acto que demuestra el control absoluto del régimen sobre las tradiciones. La alcaldesa participó activamente, mientras el padre Boanerges Carballo, cercano al régimen, dejaba claras las negociaciones realizadas con Rosario Murillo para permitir la celebración. Durante la Eucaristía, Carballo agradeció y confirmó que estas festividades del patrono de los Managuas son respaldadas por el gobierno central. El cardenal Leopoldo Brenes, en un acto de sumisión sorprendente, agradeció también de manera cordial a las autoridades sandinistas presentes, obviando los recientes ataques a la iglesia, el destierro de dos obispos y numerosos sacerdotes. Así, por segundo año consecutivo, la diminuta pero milagrosa imagen de Santo Domingo de Guzmán bajará a la capital, sin problemas, en contraste con el resto de las fiestas patronales del país, donde Rosario Murillo ha ordenado a la policía sandinista prohibir que los santos patronos salgan a las calles de sus municipios. Estas acciones revelan la brutal doble moral del régimen, que utiliza las festividades religiosas a su conveniencia, mientras persigue con saña a la iglesia católica. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusada de crímenes de lesa humanidad, ha desatado una guerra campal sin piedad contra obispos y sacerdotes, demostrando todo el odio del mundo hacia quienes se atreven a desafiar su poder. La asistencia de las autoridades sandinistas a la bajada de Minguito, es un descarado acto de propaganda, en un país donde la represión y el control totalitario se imponen sobre la fe y las tradiciones del pueblo. Como si nada ha pasado, Reina Arrueda, alcaldesa sandinista de Managua, estuvo en primera fila para participar en la bajada de Minguito, demostrando la imposición de la dictadura en estas festividades religiosas. Bienvenidos todos los hermanos sacerdotes. El padre Juanerges Carballo, muy cercano a la dictadura, dejó en evidencia las negociaciones que realizó con Rosario Murillo para que diera el permiso para que el santo baje a Managua este primero de agosto, pues al inicio de la Eucaristía agradeció y confirmó que estas festividades del patrono de los Managuas son respaldadas por el gobierno central. Especial saludo y de bienvenida a la señora alcaldesa licenciada Reina Arrueda y el vicealcalde licenciado Enrique Arma y a sus acompañantes. En sus personas quiero agradecer a las instituciones y personas de la alcaldía de Managua, del gobierno central, que de muchas maneras respaldan estas festividades en las que se teje un admirable y devoto mosaico de fe, cultura, tradición, alegría y piedad.